Dentro de los iones tenemos que podemos ponerle un prefijo di, tri, tetra, penta, hexa, etc. Para decir que hay más de un átomo, por ejemplo. Dicarbonato. Dicarbonato. Carbonato, no. Dicarbonato. Tienes el carbono. Tendrías que poner dos. Como tiene cuatro, cuatro por dos es ocho y para ocho necesitas cinco oxígenos y te sobran dos. Trinitrato. El nitrógeno está en el cinco, si pongo tres serían quince y para quince necesito ocho oxígenos y me sobra uno. ¿Cómo sería el difosforito? Difosforito. Pones el fósforo, que hay dos. El fósforo en hito, el fósforo está en el cinco, pasaría al tres. ¿Vale? Y tres por dos es seis. Para superar seis, tengo que poner cuatro oxígenos y me sobran dos. Difosforito. Tríperclorato. Tríperclorato. Eso sería el cloro está en el siete, pasa al cinco, pero como es perato pasa al siete. Y siete por tres es veintiuno. Para superar veintiuno, tengo que poner once. Y eso sería el triperclorato. Ahora bien, hay otro prefijo que es orto. Con el orto se pone un oxígeno más, un o dos menos, más de los necesarios. Entonces, si yo pongo el ortonitrato, el nitrato sería que tiene cinco, tres y sobra uno. Como tengo que poner un oxígeno más, sería NO4 y sobran tres. ¿Vale? Orto sulfito. El sulfito sería el azufre está en el seis, pasa al cuatro. Haría falta tres y sobran dos. Pongo uno más. Serían cuatro y sobran cuatro. Fase y fase. Y luego está el piro. El prefijo piro es lo mismo que el prefijo ortodí. Es decir, por dos y luego le sumo uno. Por ejemplo, piro sulfato. El disulfato sería, el azufre está en el seis, seis por dos, doce. Harían falta siete y sobran dos. Le tengo que meter un oxígeno más. Dos o ocho y sobran cuatro. El difluorito sería, el flúor está en el siete. Como es una excepción, pasa al cinco, pero como es cinco. Si le restan otros dos, serían tres. Tres por dos, seis. Para superar seis habría que poner cuatro y sobran dos. Y le sumo uno. Y ya está. Hasta ahí los aniones. Y ya está.